El gobierno de Junín continúa con las gestiones para consolidar la creación de una dependencia especializada en cibercrímenes en nuestra ciudad, en esta oportunidad. Para eso se lleva a cabo una capacitación en dicha materia, destinada para personal policial de distintos sectores de la provincia. Y para conversar sobre esto nos acompaña el doctor Andrés Rosa, a quien consultamos primeramente, que es secretario de Seguridad, sobre cómo fue un poco planificado todo esto. Bueno, sí, es una continuidad de esta decisión que tomamos como municipio de tener una base, una oficina de cibercrímenes en la ciudad. Agradecerle por todo esto también al director Cristian Cajiano de la DDI de Junín en la coordinación. Agradecerle una vez más a Ariel, que ya hace tiempo que viene a Junín a capacitar, a formar, no solo personal policial, a nosotros mismos. Así que, bueno, Ariel, una vez más, nuestro agradecimiento. Creo que es muy importante esta creación, esta área, esta necesidad, que arrancó fundamentalmente en pandemia, un delito que creció potencialmente y que vino para quedarse. Así que, más allá que nosotros alentamos todas las capacitaciones y formación, en esto le estamos prestando, la verdad, mucha atención, mucha energía. Y, bueno, esto va a ser parte de un trabajo y de distintas acciones que vamos a llevar adelante durante todo este año. Precisamente uno de los disertantes de estas capacitaciones, el ingeniero Ariel Ferreira, director de Investigaciones Criminales. Comentanos un poco, como bien adelantaba Andrés, ¿cuál importancia tiene poder llevar a cabo esta instrucción y cuál es el contenido que se brinda? ¿Qué tal? Buen día. Gracias por estar acá. Nosotros desde hace dos años, al inicio de la gestión del Ministro Berni, tomamos como premisa formar a la Policía de la Provincia de Buenos Aires y uno de los proyectos de formación en el CAEP, de nuestra dirección, tiene que ver con la formación de personal policial en investigación, investigación relacionada con los ciberdelitos, como contaba Andrés, y en inteligencia en fuentes abiertas. Esto es búsqueda de información en Internet y en realidad lo que queremos es profesionalizar la fuerza, dotándola de recursos, hardware, software, drones, redes y obviamente la formación, digamos, policial en esta materia. Quiero agradecer profundamente a la gestión de Andrés, de Marcelo y del Intendente Petreca porque hemos podido articular con los municipios que es la decisión política del gobernador Axel Kicillof y de poder interactuar con los 135 municipios para generar políticas públicas que sumen, en este caso, a la formación policial y que seguramente va a redundar en que, por ahí, un efectivo policial que realiza estos cursos pueda terminar trabajando en la flamante oficina que falta un poquito de cibercrimen, que hemos también, por una decisión claramente, de descentralizar los abordajes investigativos, hemos tomado la decisión de instalar oficinas de la Dirección de Investigación Cibercrimen en el interior de la provincia de Buenos Aires. Junín es un ejemplo de eso, prontamente verá la luz, faltan unos días, unas semanas, y eso es lo que nos interesa. Pero necesitamos la coordinación de los municipios, y por eso digo agradecerle cordialmente las gestiones al área de seguridad de Junín. Y el Director General de Seguridad, Marcelo Loyola, bueno, también pedirá una reflexión sobre esto y cómo viene el proceso de gestión para esta unidad especializada. Bueno, hay una firme decisión política de combatir todo lo que tiene que ver con los ciberdelitos, por eso se avanza entonces en la creación de una dependencia policial especializada en cibercrimen. En este contexto, agradecer al ingeniero Ariel Ferreira, Director Provincial de Investigaciones Criminales del Ministerio de Seguridad. Agradecer al Comisario Mayor Cristian Cajiano, que ha sido el coordinador de este evento, que es una capacitación para seguir formando policías en lo que tiene que ver con la temática de ciberdelitos. Sabemos que, como dijo Andrés, estos delitos comenzaron en el marco de la pandemia, pero llegaron para quedarse. Y nosotros necesitamos una policía profesional, pero activa, para combatirlo.